Cómo yo te amo Cómo yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Cómo yo te amo Cómo yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo Con la fuerza de los padres Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia, en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo por un grito y en silencio Yo te amo de una forma sumada Yo te amo Te amo Te amo Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo Con la fuerza de los padres Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi sangre Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo por un grito y en silencio Yo te amo de una forma sumada Yo 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 Te amo yo, te amo.